Alexa, ask Dyson to stop purifying. Nice. ¿Esto se podría clasificar como un blog? Sí, se podría decir. Como tips. Es un blog. Hola Sheri, bienvenida a un nuevo blog donde te voy a dar algunos tips para que tu peinado dure más. Pero, ¿qué tipo de peinados? Estos peinados que son con un poco más de movimiento, que tienen un poco más de forma. Ya que, bueno, es una tendencia que estamos viendo súper fuerte en redes sociales. Y como que he visto que, bueno, he notado que algunas veces cuando ustedes se lo intentan hacer en casa, como que uno de los mayores problemas es que se lo hacen, pero es un peinado que realmente no dura. Como que te lo haces y ya a los 30 minutos o una hora ya no tienes nada en tu cabello. Entonces estos son cuatro tips, cuatro tips que te van a ser súper útiles para la próxima vez que te hagas tu peinado en casa. Y bueno, también yo voy a estar haciendo como el paso a paso con mi supermodelo que aún no tiene nombre. Y que ustedes ya la conocen por un video anterior que dicen, ¿dónde les enseñaba a hacer beach waves? Entonces, el primer tip que les tengo a ustedes, el primer tip que les tengo es que al momento que ustedes se vayan a hacer sus ondas o sus beach waves o algún tipo de peinado como esto, lo más recomendable es que no lo hagan el mismo día que se lavan el cabello. Y esto porque cuando tienes el cabello demasiado limpio, la forma del cabello no se adhiere tan fácil. Es decir que es mucho más sencillo que tú te hagas las ondas al día siguiente que te lavaste el cabello. Es decir, puede ser el día siguiente, dos días siguientes, en un punto donde tu cabello no esté tan pesado, pero tampoco que esté tan limpio. Ya que esto va a ayudar a que el cabello tenga un poco más de cuerpo y que al momento que le des la forma al cabello, pues ya se mantenga mucho mejor. El segundo tip que les voy a recomendar es que si se van a preparar las ondas el mismo día que se van a hacer el secado, procuren hacerse un secado con movimiento, un secado con volumen. Eviten los cabellos completamente lisos, completamente slick, que no le van a beneficiar al peinado que queremos lograr. Entonces, al momento en que te vayas a hacer el secado o el cepillado, pues lo más recomendable es que trabajes un peinado con un poco de volumen, ya que esto va a preparar el cabello para el momento en que te realices las ondas o las fishwaves que quieras en tu cabello. ¡Uh! Se seca uno, loco. El tercer tip y que también es súper útil... Andrés, amé. El tercer tip que les tengo es utilizar estas maravillas, estos pinchitos o pinzas, como lo llamen ustedes. Porque después de que ustedes formen la onda, lo ideal es que la puedan recoger, ya que el calor, ya sea con la plancha o con la pinza, es lo que va a moldear el cabello, el calor, pero el frío es lo que realmente le va a dar una mejor fijación al cabello. Entonces, inmediatamente, cuando haces tu onda, lo más recomendable es que la recojas y la dejes en una anchoa para que esa tenga una mejor fijación en el cabello. Entonces, es un tip que es súper sencillo de hacer, es súper fácil de hacerlo en casa y que realmente va a marcar la diferencia en cuanto a la duración y la forma de este peinado de estas ondas. Y cuarto y último tip, es utilizar un fijador de nivel intermedio. Lo que yo recomiendo es utilizar un fijador de intensidad media con una textura más bien como en polvo, vamos a decir, como este tipo de textura es la mejor o la que yo más recomiendo. Ya que este tipo de textura va a hacer que tu cabello tenga una fijación, pero que no quede completamente pesado. Por lo contrario, los fijadores que son un poco más líquidos, como más en agua, este tipo de fijadores hacen que tu cabello sea súper pesado y que realmente pierda como la textura y la naturalidad del peinado. Entonces, un fijador, una laca con una textura como las que le acabo de enseñar y que sea de un nivel intermedio. No tiene que ser muy ligera porque no va a fijar mucho el peinado, pero tampoco puede ser extra fuerte porque lo va a dejar completamente pastoso y va a perder completamente el movimiento del cabello. Esos son mis cuatro tips para que tu peinado dure mucho más y espero que te sean súper útiles. Espero que este video sea a tu agrado, Sherry. Recuerda dejarme en los comentarios qué quisieras ver en una próxima ocasión. También te invito a suscribirte. Es súper fácil. Solo tienes que darle click aquí en la campanita para que te avise cuando saco un video nuevo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.